Hoy me levanté aburrido, ufa Sin saber qué hacer, en el día de hoy salí de mi cuarto ¡YAAA! ¿Qué hacés hermano? ¡Saltadme! Vení para acá y arrancá de vuelta Ok, vamos de vuelta Hoy me levanté y nunca es un día aburrido Siempre era algo para salir y divertirnos, así que ¡Uy! Vuelta carnalera y estoy listo para salir de mi cuarto Con muchas energías y un giro Y ahora voy a bajar las escaleras, pero para agarrar una almohada Me lo pongo acá y ¡YAAA! ¡Buen día, buen día! ¡Hola hermanito! ¡Aaah! Tengo miedo ¡Mamucha, buen día! ¡Ay qué pensaba que estás! Mejor te dejo, paso por arriba de la mesa, después limpiada Fui al parque, pisé lo que no tenía que pisar ¡Demonios! A ver qué hay en el cuartito ¡Feducha otra vez! ¿Qué hacés acá? ¡Encontré una pelota! ¡PUM! ¡Una tabla de ping-pong! ¡Quiero armarla, sí! ¡Uy! No te la puedo creer, qué pesa que es Bueno, vamos a armarla, después necesito De la tabla, así que ¡Glu, glu, 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 glu! Y a ver, contra aquí juego, ¡Feducha otra vez! ¡Pero loco! Bueno, a tomar la paleta ¡Uy, Feducha! Pero la tienes que agarrar No te puedo ayudar en todo, estoy bien, bueno Necesito una pelota, pelota de estas, ¿no? ¡PUM! ¡Ni te tocó y ya te caguiste, pibe! ¡No se puede ver así!